La historia de Tetris es una de las más conocidas en la cultura popular. Todos conocemos el nombre de Alexei Vajelnov, a quien la historia ha recordado justamente como el creador original de Tetris. Un juego al que no le hace falta presentación alguna y que a través de sus múltiples versiones lanzadas durante casi 40 años, se ha convertido en una de las franquicias más vendidas de todos los tiempos. Pero la historia que casi no se cuenta es que junto al reconocido Alexei hubo otra persona igual de importante que ayudó a crear y a desarrollar el juego. Pero su nombre ha sido completamente borrado y el desenlace de su historia marcó una de las tragedias más grandes en la historia de los videojuegos. La historia de Tetris que todos conocemos de por sí tiene todo lo necesario para una película de lo más épica. De hecho, Apple TV está a punto de lanzar una. En resumidas cuentas, la historia comienza con un hombre llamado Alexei Vajelnov, quien trabajaba como ingeniero de software en la Unión Soviética. El juego de Tetris originalmente fue concebido con la simple intención de probar la velocidad de las nuevas computadoras que iban llegando al país socialista. Sin embargo, el juego era tan adictivo que pronto comenzó a cruzar toda la Unión Soviética y posteriormente comenzó a llegar a todo el mundo. A medida que Tetris comenzaba a ganar cada vez más fama, las tensas negociaciones comerciales comenzaron. Y es que negociar un producto como Tetris no era nada sencillo, pues el juego se había creado bajo el telón del comunismo y utilizando equipo propiedad del gobierno. Por lo que el estado tenía oficialmente los derechos sobre Tetris. Y como resultado, Alexei no vería crédito alguno por su creación hasta el momento en que la Unión Soviética cayó y los derechos del juego expiraron. Fue en ese momento cuando Alexei fundó The Tetris Company, empresa que hasta el día de hoy mantiene los derechos exclusivos del juego. Con el tiempo, Alexei pudo recuperar la fortuna que perdió antes de que Gorbachev derribase el telón de acero. Sin duda esta historia es interesante por sí sola y probablemente nos la cuenten mejor en la película de Apple TV próxima a estrenarse. Sin embargo, normalmente olvidamos las dificultades que se vivieron durante la década en la que Alexei no recibió regalía alguna por el juego. Y por encima de todo, también ignoramos el hecho de que Alexei no creó el juego solo. Pero si hubo otra persona detrás del juego de puzzle más popular del mundo, ¿por qué se ha intentado esconder su nombre durante todos estos años? Es aquí donde aparece el nombre de Vladimir Pohilko. Vladimir Pohilko fue un académico y psicólogo clínico bastante reconocido en la Unión Soviética por sus investigaciones sobre la interacción entre humanos y la tecnología. Vladimir era un amigo cercano a Alexei y fue el responsable de convencer al reconocido creador de Tetris de continuar programando el juego y durante el desarrollo del mismo, aportó de manera importante a su creación. Vladimir fue pieza clave para el lanzamiento inicial del juego. Además, su nombre aparece citado como co-creador del juego en varias de las primeras versiones lanzadas. A medida que la popularidad del juego iba creciendo en el extranjero, los amigos Vladimir y Alexei estaban desesperados por beneficiarse de alguna manera de su éxito. Fue entonces cuando recibieron el consejo de un empresario neerlandés de nombre Hank Rogers, una persona esencial para enfrentar la compleja batalla legal que se libró por los derechos de Tetris. Haciéndose amigo de Alexei, Hank le sugirió que comenzaran a hacer negocios en los Estados Unidos y desarrollaran nuevos videojuegos de los cuales tuvieran todos los derechos. En 1991, Alexei, Vladimir y Hank viajaron a San Francisco para fundar un nuevo estudio de videojuegos llamado Animatech. A lo largo de los siguientes años, Alexei y Vladimir continuaron trabajando juntos mientras intentaban crear un segundo éxito. Entre estos intentos había una secuela oficial de Tetris llamada Welltris, que modificaba el juego para que ocurriera en un espacio tridimensional. Así como otro juego de nombre Worldtris, un juego de rompecabezas con bloques que caen donde tenías que formar palabras. Era como mezclar Scrabble con Tetris. Desafortunadamente sus esfuerzos pasaron desapercibidos y la empresa apenas si sobrevivió. La salvación para Alexei llegó justo a tiempo, cuando en 1996 los derechos sobre Tetris volvieron a él. Y fue ahí cuando Alexei y Hank fundaron The Tetris Company. Juntos construyeron Tetris como marca y hasta el día de hoy su empresa mantiene un fuerte control sobre la franquicia. Pero mientras Alexei comenzó a recibir finalmente el reconocimiento que se merecía, su amigo Vladimir fue dejado de lado y se quedó solo en Animatech. Aquel estudio fallido que habían fundado. La información sobre por qué Vladimir no se unió a The Tetris Company no existe en ningún lugar. El futuro de Vladimir parecía sombrío a medida que aumentaban las presiones económicas. Finalmente estos desafíos lucían insuperables. Vladimir comenzó a pensar que su negocio pronto iba a fracasar si no entraba más dinero de los clientes. Una situación así puede ocasionar que muchos buenos hombres se rompan mentalmente. Pero lo que Vladimir iba a hacer mientras se enfrentaba a la ruina financiera era un hecho más que aterrador. Era una noche de lunes como cualquier otra en Silicon Valley. La fecha era 21 de septiembre del año 1998. Fue en esta noche tranquila donde Vladimir decidió privar de su vida a su esposa y a su hijo de 12 años mientras ellos dormían en sus camas. Primero los golpeó con un martillo antes de apuñalarlos con un cuchillo. Luego Vladimir se cortó la garganta profundamente, lo que lo hizo caer junto a la cama de su hijo y fallecer. Al día siguiente un amigo cercano a la familia descubrió la escena y rápidamente alertó a las autoridades. Al llegar la policía los oficiales encontraron una nota en el escritorio de la hora difunto. La nota decía lo siguiente. Me han comido vivo, Vladimir. Solo recuerda que yo existo, el diablo. Una mezcla de desequilibrio mental y el estrés relacionado con el negocio parecían haberlo empujado más allá del punto de no retorno. Lo más triste es que, una semana después del doble homicidio, la empresa Squaresoft, sin saber absolutamente nada de la tragedia, apareció en la oficina de Vladimir buscando sus servicios con un cheque en mano por 200 mil dólares. Un profesor de psiquiatría en el centro médico de Stanford comentó sobre la historia que Además, Hank Rogers afirmó que, aunque la situación económica de Animatech no era la mejor, estaban lejos de estar en la ruina. La empresa, de hecho, estaba en medio de una recaudación de fondos y aún había muchas maneras de echar delante el negocio. Al final, probablemente nunca tendremos una comprensión clara de por qué Vladimir cometió estos horribles crímenes. Tanto Alexei como Hank han hecho lo mejor para enterrar esta turbia historia en el pasado, y en esencia, eliminar el nombre de Vladimir de toda la historia de Tetris. Lo único claro para todas las partes es que Vladimir era una persona atormentada y tan desconectada de la realidad que sentía que había sido devorado vivo por el mismísimo diablo. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a que nos dejes un like, un bonito comentario, y que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis videos. Recuerda que también puedes ayudar al sostenimiento de este canal aportando desde 20 pesos mexicanos, uniéndote a nuestro sistema de membresías o dejando un super gracias. Yo soy Evermed, y te veo aquí, en la próxima ocasión.